Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Factorio, pero todo tranqui. Ataque por la derecha. Como España. Como España, pero ahora en serio. Ataque por la derecha, que te vienen. Hostia. Ah, no, que vienen para mí. Se vienen, se vienen. No, no, a mí no me vienen. A mí me han visto feo y se van. Ah, vale, vale. Estaba yo subiendo la base. Voy a estudiar. Voy a estudiar. Voy a estudiar un poco la situación. Vale, está el mapa tapado. Bueno, sí, vamos a hacer un poquito de metacapítulo. Acabamos de iniciar la primera grabación de esta nueva tanda, ¿vale? Así que estamos un poquito verdes. Que no es que nos están atacando exactamente. Oh, no. Oh, no. El teletransporte, que no me gusta nada, pero voy a hacerlo. Hostia, ¿verdad? ¿Dónde está el teletransporte? ¿Pusiste uno abajo? Sí, voy a poner otro arriba. Voy a poner otro arriba. Me pone 7500, no sé cuántos. Sí, estuve poniendo. ¿Cómo se vinculan? Simplemente lo pones y cuando te metes dentro te dice a cuál te quieres morta. Por eso ponle nombres. Si le clicas con el botón… A ver. No sé cómo es. Cuando te metes dentro creo que le puedes poner nombre. Arriba sale un… Ah, vale. Bueno, perfecto. A ver, me voy a meter yo. Ha sido un poco violento, pero vale, ya estoy. Aquí le puedo meter nombre. Vale, le pongo nombre base sur, le llamo a este, ¿vale? Base sur. Base sur. Y me teletransporto al único que hay. Correcto. Bien. Y a este le voy a llamar… ¿Cómo le llamo a este? ¿Aquí qué hay? Petróleo. Petróleo 2. Petróleo sur. Petróleo… Vale. Perfecto. Petróleo sur. Comodo, la verdad. Y sobre todo porque a los suscriptores también se te hace menos pesado. ¿Pero qué coño nos están atacando? No lo sé. Fuck. Hostia, pero qué cantidad de ataques… Ole. Me mola esto, me mola. Ah, ahora te gusta, ¿no, cabrón? No me gusta, no me gusta nada, pero está bien. A ver, espérate, tío. Me estoy dando cuenta que aquí hemos puesto torretas y lo mismo… Ah, bueno, que tú has puesto aquí láser y todo. Madre mía. A ver, la madura modular no la llevo equipada. Ah, es que morí, morí hace poco tiempo. Ay, espérate, voy a poner una murallita aquí debajo. Vale, llevo escudos de energía yo también, Psycho, ¿eh? Vale, esto aquí… Uy, aquí te ha dejado un hueco de seguridad que esto es maravilloso. Ya está rapela, ya está rapela. Ya lo estás liando. A ver, un, dos, tres. Bien, vale. ¿Qué había que hacer más allí abajo? O sea, estamos trayendo petróleo, ahora sí que está vendiendo el petróleo con una alegría que flipas, ¿no? Bueno, con mucha alegría, ¿no? Están conectadas todas las bombas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa con el petróleo? Sí, tío, están conectadas todas y aún así como que se queda la tubería a medias, tío. O sea, tiene que ser increíble la cantidad de petróleo que tiene que estar entrando en esos depósitos. Es que la mayoría de las cosas están paradas, tío. Voy a poner una motobomba. Vale, porque esto, la motobomba tiene que notarse, ¿no? ¿O no? Sí, es que llega muy poco aquí. Parece que le falta fuelle, tío. Vale. De hierro creo que estamos un poco tristes. ¿Te parece que utilizamos el parche de la derecha para meter más hierro o no? El parche de la derecha. Uf, espérate. Eso va a ser jodido, ¿no? Vale, vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí está metiendo la potencia. De hacer un tanque. A ver. A ver. Tío, van a venir Vegemoth ya. Es que esto ya es… 0,71. Madre mía, madre mía. 0,71. ¿No vienen Vegemoth por… Vamos, por… Voy a hacer pelletiles de cañón explosivo, ¿eh? Puedes poner… Dígame, dígame. El uranio ni se ve. El uranio ni se ve. Dijimos que vamos a meter combustible sólido… ¿Qué te ríe? ¿Qué te pasa? Sigue, sigue. Rapera, ¿qué ha pasado? No, no, que está… Con todo lo que falta. Por no copiarme, me río. Ah, vale, vale. A ver, el uranio ni se ve en el mapa. Yo al menos no lo veo. Al menos no lo veo. No sé, tendría que fijarme muy bien, pero ahora mismo no lo veo, ¿vale? No, yo tampoco lo he visto, ¿eh? Por eso… O sea, que imagínate el uranio. Toma por culo, vale. Mundo muerte, perfecto. Vale, tenemos que coger y poner más energía, porque energía… No sé si ahora mismo estamos… Ahora mismo estamos bien, pero cuando entonces se encienden las torretas láser… Esto es una fiesta. Ah, sí, vale, vale. Ya sé en lo que estaba, ya sé en lo que estaba. El huerto solar. Hay que ampliar la base ya, ¿vale? Hay que ampliarla para algún lado, tío. Si no es para el lago, para el sur, para donde tú me digas. Pero hay que ampliarla ya. Porque van a empezar a venir Vegemoth, van a empezar a venir de hostias y esto va a ser el recopetido. Bien, dos cosas. Voy a poner a hacer primero los proyectiles del tanque explosivos, ¿vale? Porque eso nos puede ayudar a frenar un poco los ataques. O sea, me refiero a rompiendo bases. Vale. Y luego lo siguiente, pongo más huerto solar allí abajo, que de hecho llevo todo el paquetón encima para ponerlo todo por allí. ¿Y torretas láser no te cortes, eh? O sea… Vale, pues espera, voy a ponerme a hacer unas cuantas. ¿Qué estoy investigando? Ah, vale. Hostia, y la ciencia. Yo voy a hacer la ciencia morada, loco. Vale. Y las baterías están por aquí abajo. ¿Verdad que sí? Baterías. ¿Esto qué es? Ah, no, estos son twerkings. Vale, están aquí. Ok. Venga. Yo me he venido para aquí un poquito a ver cómo va esto. Dime. El otro día, en el capítulo que se publicó, yo sé que esto lleva un desfase bastante importante. Entonces, cuando la gente lo vea, dirá, yo ni me acuerdo de eso. Tú haces un huerto solar aquí, ¿no? En el lago, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en comentarios, o sea, hubo un vídeo en que yo te dije, tío, si llevaré inventarios de mierda como yo hasta arriba. Sí, cabrón. Pues luego la gente me dijo, Rapela, no, por favor, no mire el minuto 18 del vídeo de Psycho. ¿Por? Y se ve tu inventario topetado de cosas, tío, estoy lleno de mierda. Venga, hombre. Qué cabrón es la gente, qué cabrón es la gente. De verdad, de verdad. Pero escuchad, que lo tengo ya ahora mucho más limpio. Limpísimo. Lo tengo ahora mismo que esto es… Da gusto, da gusto verlo. Otra vez están dando combustible sólido aquí, ¿eh? Me cago en la mar. ¿Pero dónde? Justo donde no debiera. A ver, espérate, voy a vaciar esto. Bueno, lo voy a aprovechar para el tanque. ¿Cómo ha entrado? No. Rapela, que ha hecho algo mal. El rapela, rapela. Ahí estás. Barra de plástico y barra de acero. Eso abre… Mira, uy, qué cerca está todo. No te preocupes, Eico, si no te guardo rencor por eso. Sí, es verdad, ¿qué está pasando? Ah, claro, claro, ¿qué está pasando? Cabrón, que has elegido la izquierda en vez de la derecha. Entonces, por la derecha pasa. Aquí, este splitter. Ah, ¿qué tal es culpa mía? Hombre, pone último solo rapela. Yo no quiero decir nada. Lo pone. Nada, pues si es culpa mía, es culpa mía. Ya está. Es culpa de la rapela. A ver, me estás desconcentrando a propósito para que haga cosas mal, tío. Sí. Yo hago esas cosas. Yo hago esas cosas. Tengo cintas, me cago en la mano. Pues amarilla pan, eh. A ver, ¿cuánta munición hay aquí? Hay que traer munición aquí, tío. Es que esto es un locuro. Sí, es que hay que traer de todo en todas partes. Es que esto está mal. Van a empezar a ser los Behemoth y yo me voy a cagar en la leche, rapela. O sea, te lo digo. Me está metiendo miedo. Coño, es normal. Te voy a ampliar aquí lo del huerto solar para ver si haces algo, porque yo lo del huerto solar no lo veo claro. ¿Cómo que no lo ves claro? Que no lo veo claro. Yo lo veo clarinete, eh. ¿Sí? ¿Huerto solar? Uy, dios, qué lejos. Uy, casi. Mira, mira y mira. Vale. A ver, eso es. ¡Ay! Bueno, ahí se va a quedar. Esto es ampliable, esto es ampliable. Esto es ampliable. ¿Es calable? Y ampliable. ¿Y esto para acá? Vale. Un copio de logística. Correcto. Fue a tardar la vida en hacerse. Me cago. ¿Qué está pasando? Hostia, que están viniendo a atacar a los drones, los cabrones. Pero por culpa de… Por culpa de rapela. A ver. Esto aquí y esto para acá y esto para allá. Claro. Ahora sí. Dios. Yo no veo nada claro. Vamos a morir, eh. Hostia, ¿por qué no se puede pasar? Qué locura. No tiene por qué, ¿no? O sea, yo… Vamos bastante bien, ¿o no? No, o sea, a ver… Hay gente en los… Hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿No puede pasar? Hay gente en los comentarios, hay gente en los comentarios. Siempre hay gente en los comentarios, tío. Siempre hay gente, ¿verdad? ¿Te das cuenta que siempre hay gente en los comentarios? Vale, llevo el tanque. Bien, voy al huerto. Entonces. El huerto. Mira más. Me voy por el teleporte y me bajo para abajo. Hostia, ¿verdad? El teleporte se me había olvidado, Troco. Y yo estaba yendo andando, ¿sabes? Petro, ¿sabes? Estoy a mitad de camino, tío. Ya me voy andando. Los teleportadores los romperán también, seguro, claro. Sí, sí. Son estructuras, las rompen igual. Vale. Vale, voy a empezar aquí con el vueltecito solar. Hombre, no va a dar pa' mucho, pero aquí se pueden poner cosas, ¿eh? Con la tontería. Me cago, eh. Tontísimo, tío. Qué láctima. ¿En dónde? ¿El hueco ese de tierra? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Aquí caben la leche de placas, tío. Y sobre todo es que esto… Aquí es invulnerable. No va a sufrir ningún daño. Bueno, no sé qué entren, pero bueno. Es bastante más invulnerable. Lo que estábamos haciendo era más combustible sólido para alimentar la zona de energía. Porque… A ver. A ver, la zona de energía… ¿Le está entrando combustible sólido? Vale, sí, algo de combustible sólido está entrando. Sí, sí, sí. ¿Combustible sólido? Ah, hostia, ¿sabes lo que descubrí, loco? Tío, esto es un descubrimiento que no me lo ha dicho nadie nunca jugando a Factorio y que se te va a caer el culo rapeliano al suelo, loco. Menos que no se oye la cara. Dímelo. Entra en el menú de fabricación, en el segundo, en el que es producción, ¿vale? Y mira la línea donde está la caldera de vapor, la caldera clásica de vapor, ¿vale? Lo veo. Vale, a la derecha está el motor de vapor, ¿verdad? Sí, lo veo. Vale, y a la derecha está la producción eléctrica, panel solar y el acumulador de recetas, ¿sí? Sí. Y a la derecha están los cuatro objetos que tú usas para la central nuclear, ¿sí? Correcto. Pues sabías que el último, la turbina de vapor, la puedes usar en el primero, en la caldera, y te da 5,8 megavatios en vez de 900 kilovatios. Tiene sentido. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que necesitará mucho vapor, ¿no? Claro, necesitará el doble de un motor de vapor, pero tú en una caldera puedes poner dos motores, por tanto sustituyes dos motores que dan 900 cada uno, en suma 1,8 megavatios por uno que te da 5,8. ¿Y por qué no estamos haciendo eso ya? Porque yo lo he descubierto jugando con Fluffy, tío. Porque el experimento, ella estaba probando cosas y tal, y me dice, o sea, ¿no hay una energía más alternativa y tal? Y diciendo, pues no, en eso el juego me extraña que no tal, porque lo máximo que puede hacer es combustible sólido, pero al final está usando dentro de una caldera de vapor clásica. Y digo, hostia, no hay nada tal. Pues resulta que la turbina de vapor la puedes usar porque consume 60 de vapor por segundo, que es precisamente lo que produce la caldera clásica, 60 de vapor por segundo. Y te da 5,82 megavatios. ¿Y se le ocurrió a ella? Sí. Qué poca de vuelta, ¿no? Sí. Digo, hostia, tío. O sea, me he dado cuenta lo bien que se le da la gestión a la cabrona. ¿Qué juega, para dejar normal? No, no, no. Lo primero que le dije, por favor, déjame que se lo diga yo a Rapel. No, no, o sea, a ver, para eso no, ¿eh? Dile algo, dile algo que nos está escuchando. Dile algo que nos está escuchando. O nos estará escuchando en el futuro. Me parece feísimo, tío, que llegues así, de repente, a Factorio. Y nos dejes así de mal. O sea, esto está muy mal. Castigada sin jugar más a Factorio. Ahora vendrá mucha gente diciendo que sí que me lo dijo, ¿eh? Y un pene como un nene para todos vosotros, cabrones. Hemos jugado a Factorio. Todos los que me estáis viendo hemos jugado a Factorio con subs y nadie se le ha ocurrido. Ahora uno dirá, sí, sí, en la segunda partida lo hice yo. Pues te lo callaste, cabrón. Lo pusiste de tapadillo porque hemos saltado siempre del tirón a la energía nucelar. No, no, no me gusta nada eso, ¿eh? A mí tampoco, a mí tampoco. Castigados todos. Así que voy a empezar a sustituir, tío. Y vamos a tener energía, pues, por cinco… Bueno, por cuatro. Cuatro veces más de energía sin tocar nada, chaval. ¿Qué te parece? Ya hemos quedado mal otra vez, tío. No pasa nada. Increíble, ¿eh? Ay, señor. Increíble. Voy a poner esto. Este se va a llamar huerto. Y encima ocupa menos sitio, Rapela. Yo es que estoy ofendidísimo ahora mismo. Gracias. Es que ya está bueno, tío. Es que yo estoy… Vale. ¿Y cómo me teleporto? Madre mía, esto es maravilloso de los teleportes, ¿eh? ¿Cómo? Que sepáis gente que Rapela no lo quería usar porque decía que era trampa, ¿eh? O sea, que no sé. Que sepáis que esto es así. Es trampa, tío, que es trampa. Pero ya estamos con un nivel de agobio que me vale. Pero es trampa. Llega un momento que nos trampa, ¿no? Es pedir ayuda, ¿no? Es auxilio. Estamos haciendo… Mira, los dos rapiñando del buffer. Está para eso, está para eso. Pero estamos haciendo cosas de estos. ¿Cosas de estos? Uy, ¿qué está pasando aquí? Nos está entrando dinamita. ¿De dónde viene la dinamita? De aquí. Mira, es que está entrando combustible sólido. Me cago en el… Me cago en la madre. Deja de… A ver, te lo arreglo yo porque te veo muy peredito en la vida, Rapela. Oye, por cierto, ¿de dónde entra combustible sól? Ah, de aquí abajo. Claro, es que tú sabes lo que has hecho si lo sabes, ¿no? ¿A que te has dado cuenta? O no, o te lo cambio yo. ¿Te lo cambio yo? No entiendo muy bien la movida esta, ¿eh? Mira, te explico por qué está pasando. Tú estás metiendo el carbón en la entrada de la derecha. Pero en la entrada de la izquierda… Vale, no sé si te acuerdas. Esto es un sistema que también mete en el túnel. Mete solamente uno de dos. Entonces tienes que desplazar el túnel uno para la derecha para que en la entrada izquierda no meta nada dentro del túnel, tío. Vale, 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 vale. Ya está, era simplemente eso. ¿Cómo se nota, tío, la experiencia? Que estás osidao. Es que no pasa nada. Estás osidao. Tanto tiempo se nos va a Factorio y tienes abandonado a tus suscriptores. Pero no pasa nada. Seguro que te lo perdonan, hombre. Sí que estoy viejo, tío. No, no. ¿Qué coño? La experiencia, cabrón. Dilo. Que tienes abandonado a Factorio. Por cierto, me preguntan mucho si cuando en enero o febrero salga el nuevo parche de Satisfactory vas a volver, que te echa mucho de menos la gente que me ha hecho. Satisfactory molaba, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien, tío. Molaba un montón. Molaba un montón. O sea, ya has metido energía nuclear y trenes y todo. Está muy divertido, tío, el Factorio. Ya ves. El Satisfactory. Es muy divertido. Lo que pasa es que en 3D, pues, la gestión es más compleja porque tú tienes vista a cuerpo de tierra. O sea, estás a pie de tierra. No puedes tampoco… Sí, es un poco más confuso. Me acuerdo de eso. Pero bueno, al final no iba nada mal, tío. Y tú ahora, ¿cómo seis u ocho meses que no juegas, no? Te has salto un montón de parches. Por lo menos, por lo menos, tío. Te va a gustar mucho. Está muy chulo. Venga, mira. Esto pone un sistema mucho más fiable. Arcaico. Pero sí, Satisfactory me moló. Lo que pasa es que me acuerdo que en su día también estaba un poco verde, un poco pobre, ¿no? Está un poco de la misma manera. Su día estaba un poco… Bueno, no sé. Yo lo veo bien. O sea, a ver, cuando salió… Es que era un Early Access. Además, recuerdo que era un juego que como salió solamente en la Epic… Que yo no sé si ya salió en otro de esos, pero… No sé. Qué cagada eso, tío, de las tiendas así. Porque hasta Discord hizo su propia tienda. Discord, una tienda, tío. Que la terminó cerrando porque no jugaba ahí ni el tato. Dijo Discord. Oye, que la vamos a cerrar. Creo que estuvo abierta un año o seis meses. La vamos a cerrar porque aquí no juegan ni Peter en esta tienda, tío. Se van a estar regalando juegos para ver si alguien jugaba. Y es que tienen una plataforma muy buena, pero no de juegos, sino de chat y ya está. Sí, yo qué sé. A ver, que lo intenten lo veo razonable. Pero no todo tiene por qué funcionar, claro. Esto no me gusta nada, lo del carbón. Esto es un desastre, tío. Ah, que tampoco está saliendo todavía. Espérate, ¿voy para allá o qué? Esto es un… Rapela todo agobiado, ¿sabes? A ver, espérate, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, amigo. Mientras se va moviendo un poco, no está mal. Pero en cuanto se para, ¿ves? Se para aquí y se queda todo esto aquí tirado. Se queda todo esto aquí tirado. A ver, espérate, voy para allá. Y la manica no da basto, tío. Yo no es que sea una máquina, pero no sé, lo mismo entre los dos vemos la solución. A ver qué pasa. Es que esto da igual, porque llega un momento en que delante de este splitter se pala combustible sólido y no pasa nada. He puesto la manica y pasa lo mismo que la manica no da. Entonces, esto tiene un fallo en el origen. ¿Me permite que yo te lo haga? Hombre, ¿qué? ¿Quiero que mirar nomás? Vale, vale, voy. Voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacer un sistema doble recircular. No, no, no. Un sistema doble hostia que te voy a dar. A ver. ¿Cómo me quiere que vaya? No, 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 no. Estamos haciendo lo mismo, ¿eh? Estamos moviendo. Esto es para hoy, hombre, para mañana. Ah, porque tú no... A ver, espérate. ¿Tú qué quieres? Ah, vale, es que no te he entendido. No te he entendido, entonces, yo creo. No he entendido. ¿Tú qué querías hacer? Tú quieres meter carbón ahí, ¿no? De forma ininterrumpida, constante, intensa. Sí, ya sé, ya sé cómo. Hay que llevar, mira, esta línea que estamos... Por donde estoy corriendo, la mitad va a ser de carbón y la otra mitad de combustible sólido. En lugar de ese cacao mezclado todo de golpe, mitad y mitad. Sí, 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 lo estoy... Te da, te da, te da, te da. Rapela, 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 rapela. Te da, te da, te da, te da, te da. A ver, ¿dónde estás? Vale, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es viable. Es real, Psycho. ¿El qué? Te lo prometo. ¿Pero de qué está volando? Lo estoy solucionando, ¿eh? Ahora no para, ¿eh? Ahora no para, ¿eh? Mira, 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 ahora no para, ¿eh? Pero va a parar, pero va a parar. ¿Va a parar? Espérate, espérate, lo mismo sigue. Claro, ya sé lo que has hecho. Va a parar. Si has hecho eso, va a parar. Va a parar, va a parar, va a parar. No pasa nada, va a parar. Es que es mejor lo otro, ¿eh? O sea, me sabe mal, pero... Ostras, mira, lo voy a solucionar del todo, ¿vale? No, no, pero, a ver. Sí, sí, una solución permanente. O sea, real, es real. Créeme. No tengo cintas rojas, pero voy a rescarlarlas de aquí. A ver, un momento, amigo. Hambre de estas unas pocas. Hombre, ahora si para ya me voy a quedar flipado porque... Sí, pero... Le he quitado todo, todo. O sea, le... Ya, pero eventualmente, o sea, el sistema está hecho para que al final pare. O sea, no es escarabra. Ah, bueno, ha parado porque se ha bloqueado el carbón, cabrón. Carbrón. No, pero mira, es que esto lo vamos a hacer mejor. Vamos a llevar en esa línea mitad de combustible suelo y mitad de carbón. Y así cuando queramos alimentar cierta cosa con una de las dos, pues podemos seleccionar qué cosa echamos en qué cosa. ¿Qué cosa echamos en qué...? ¿Has dicho eso? Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, si te lo explicas mejor no voy a saber. Eh... Espérate, joder. Vale. Esto me gustaría que cambiase... Este brazo habría que quitarlo aquí, ¿no? Es posible. Va pasando poquito a poquito. Uy, qué fatal. Espérate. Uy, qué fatal. O sea, uy, qué mal, pero... Pero mal de mal. Ajá. A ver, espérate. No está llegando carbón ahora, ¿eh? No te asustes. Yo creo que lo que está... Vale, bueno. Yo voy a encargarme de la ciencia, ¿vale? Vale. Uy, esto no me gusta nada, ¿eh? No. Ya te veo ya. No, no, no. Esto me está gustando poquísimo. Veo un ataque aquí y me pongo muy nervioso. No. Tenemos... Me dijiste que tenemos... Vale, sí, tenemos muros y tenemos robores. ¿Están los robores funcionando? Sí, pero hay muy poquicos. Vale, está parado esto, ¿por qué? Alguno esto está saliendo. Madre mía. O sea, esto es una pequeña genialidad. Como todo lo que has hecho. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Casi. Espérate, no. Vale. Esto que le pasa un poquito. Aquí, correcto. Ahí. ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí, Saiko. Esto es maravilloso. ¿El qué? Ahora sí que está funcionando. Entonces van a ir las líneas separadas e independientes. A ver. Ambas dos. Mira, si va a hacer un taquígrafo ahí. Perfecto, tío. ¿Qué tal va eso? Ah, porque tú quieres que vaya uno por la izquierda y otro por la derecha, ¿no? Claro. Y así siempre, siempre, siempre. Yo solucionando cosas, pero de verdad. Pero creo que no funciona porque ya ves de atrás viene mal. Sí, sí que funciona. Aquí anda. Esto está mal. No. Mal. Correcto. A ver, ¿quieres que lo hagamos desde abajo o desde atrás? Ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho, Saiko. Te lo prometo. Ok, ok. Sin problema. El gas natural se nos está empezando a acumular un poquito, pero tú no te preocupes. Se acumula. Vale. Lo podemos convertir en cosas, ¿eh? Espérate. ¿Y ahora qué vas a hacer aquí? Vale. Ahora sí. Maravilloso. ¿Verdad? Este puede ser de filtro en lugar de este puede ser de stacks. Pero escucha, me has quitado el combustible sólido de las calderas. No, pues solamente hay que redirigirlo. ¿Ya tú sabes? ¿Dónde están las calderas? Arriba. Si no lo sabes tú, cabrón. Es que me estamos viendo las cosas de sí. Ah, ¿tú quieres que las calderas funcionen exclusivamente con combustible sólido? Sí, por favor. Podría ser. De hecho, el combustible sólido… No te explicas, Saiko. Es que no te explicas. Claro, coño. Dilo, dilo. Dilo, joder. Escúchame una cosa. Es que no te explicas, Saiko. Escúchame una cosa. Como nos revientan los droides allí, tío. Es una puta pasada, tío. ¿Me estás escuchando? ¿Tú quieres que el combustible sólido vaya a unir exclusivamente las calderas? ¿Me estás diciendo eso? Sí. Sí, sí, sí. Con eso, de momento, me conformo. ¿En el bus principal no quieres que haya combustible sólido? No, me conformo con que vaya a las calderas. Porque es lo que más consume. La creatividad que he hecho yo aquí para solucionar un problema, en realidad, no era un problema… ¿Qué no te explicas? Vale, vale. No, no. Voy a cagar la madre que te marido. Venga, tira. A ver, espérate, tío. Voy a solucionar aquí lo de esta esquina porque esta esquina es mortalísima. Esto sobra ya. Madre mía, pues he hecho con lo bonito que era todo esto, tío. Bien, y todo esto va fuera. Vale, entonces el combustible sólido está yendo ahora únicamente a las calderas. Maravilloso. ¿Por qué estás pidiendo tú cosas? ¿Yo pidiendo cosas? No, ¿por qué? Vale, esto va a las calderas, calderas, calderas. Ok. ¿Ves movimiento raro o qué? Maravilloso. Bien. No, 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 para nada. ¿Qué tal vamos de energía ahora? Súper sobrado, ¿no? ¿El huerto solar ha dejado de tener sentido un poco o no? Eh, no, el huerto solar tú déjalo porque en un momento dado puede que suceda algo que nos permita, o sea, que vayamos a morir muy fuerte. Entonces, el huerto solar tú déjalo. Vale, voy a poner acumuladores entonces para que se cargue. Tengo 150, lo voy a tirar todos por ahí a lo loco. El transporte. ¿Dónde estás? No tiene nada. Allí. Vale, es que ahora sí que están viniendo por el tir de tanque y yo tengo ya encima seco 49 por el tir de tanque. Si pides a logística te llegarán, ¿eh? Espera. Podemos limpiar una base, de hecho, si quieres. El problema de limpiar una base es que yo no me siento seguro en el perímetro. Quiero decir, si limpiamos una base y viene un ataque masivo, ¿podemos con él? Porque es que van a empezar a venir Vegemode a unos niveles ya de muerte, ya. ¿Me lo estás preguntando? Si atacamos una base, hasta la idea que vienen Vegemode del tirón. A saco. Ah, o sea, tú quieres que vayamos rollo ahí como pacifista, ¿no? Un poco. No, no, no. Rollo pacifista no quiero. Defender la base a todo lo que podamos y luego ya, como tú tienes tantísimo láser alrededor, que no te preocupa que venga Vegemode. A mí lo único que me preocupa de Vegemode es que tenemos un mogollón de balas rojas, tío. Dependemos muchísimo de las balas rojas. O sea, ¿me puedes poner, por favor, muchísimas torretas? Sí. Láser, láser, ¿eh? Sí, 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 ahora mismo. Si me pones torretas láser, yo me quedo más tranquilo. Perfecto. Estoy poniendo los acumuladores en el huerto solar y ya me voy para allá. Oye, ¿me has metido el combustible sólido arriba? Sí, tontero. No me digas, no me digas, no me digas. No, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. No me dé disgusto. O sea, es que lo veo, lo mismo, hay que ampliar, ¿vale? O sea, la fabricación de combustible sólido, lo mismo hay que ampliarle un poco, el doble o algo así, duplicarla, porque es que me parece poquito para la cantidad de cosas que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Arriba. Vale, bueno, pero eso no sería problema, ¿eh? No, vale. Duplicar. Todo lo que quieras. Hay que ir a guayá, vale. A ver, hay que hacer la ciencia morada, purple signs. Por cierto, recuerda que hay brazos en el sistema logístico, o sea, puedes pedir cualquier tipo de brazos, ¿eh? O sea, manicas. Ah, vale, perfecto. Verde, incluso de las blancas, creo. Sí, sí, de las blancas también. Roja, azule, todas, todas, todas. ¿Por qué no están nuestros esclavos aquí construyendo toda esta zona? Porque se los están cargando los bots, me he dado cuenta y he ido a intentar arreglarlo un poco. Cada vez que van a reparar la muralla, como todavía están en mitad del ataque, los bichos se cargan a los… Entonces deberíamos tener como 1.000 y tenemos 300 nada más, porque es que todo el rato están muriendo los cabrones. Vale, voy para arriba. ¿Dónde quieres torreta de láser? En plan, por tu espacio, ¿no? Claro, ve haciendo y ve poniéndolo alrededor de la base, tío, porque es que estamos… Incluso quítame de las rojas, o no, mientras que tenga hueco para poner. No, no, la voy a poner por detrás, como abarcan un poquito más de cobertura. No, no hagas eso. Pega a la muralla. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque los drones van a reparar y como las torretas no llegan a matar a los últimos que están escupiendo, se cargan a los drones. Lo he comprobado aquí abajo en la esquina. Aquí abajo en la esquina. Si te sustituyo, por ejemplo, donde quite una de munición, pongo una de láser. Si no cabe poner la de láser sin quitar nada, sí. Si puedes poner las dos, por las dos. Las fui apegotonando. Vale, pues tengo para hacer 25, voy a hacer más, 10 más. Mira que te he dicho que no apegotone. Si es que apegotonar es lo mejor. Apegotóname, a tope. Se sabe. A esa puerta es inútil. Estamos incumpliendo todo lo que hemos dicho que vamos a hacer bien desde el principio, que lo sepa. Pero por lo menos que la gente sepa que lo incumplimos conscientemente. O sea, que no es una cosa, ¿sabes? ¿Podemos decir consciente pero involuntariamente? ¿Cabría eso? ¿Cómo? O sea, no sé. O sea, soy consciente que nos estamos cagando en todo lo que hemos dicho, pero te prometo que sin querer. O sea, yo quería cumplir con todo eso. Pero no hubo. No, ya. Hostia, espérate, que creo que la he cagado aquí. Creo que la ha cagado. Subconscientemente. ¿La ha cagado aquí o no? O lo estoy haciendo bien. Venga, más torretas, más torretas, más torretas. Por cierto, ah, digo, no, no, no. ¿Se nos está yendo el capítulo? No, no, no. No, no, 27 minutazos, pero muy ricos. Uno detrás de otro. Vale, aquí hay un gran... Están cargándose un árbol, tío. Pero si el árbol es de vuestro planeta. Sí, pero déjalo. Sí, eso te lo voy a decir. Déjalo, déjalo. Se carga en su propio planeta. ¿Qué haces? Pero ponemos más torretas láser, ¿eh? Ponemos 200 millones, ¿eh? Estoy poniendo, estoy poniendo. Si lo voy a Gretazumber. Gretazumber. Hostia, necesito piedra cruda aquí arriba para la ciencia morada. Piedra cruda. Sí, porque mira, piedra cruda estamos sacando precisamente en la zona del peretolio. No, 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 pero había aquí nuestra base. De hecho, mírala, quizás. Pero ¿para qué le estamos usando? Es poca. No, no, que hay en el bus, cabrón. Hay en el bus. Sí, claro. Hay en el bus, gracias a que yo insistí mucho por eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Me acuerdo que yo te apoyé en esa decisión. Cabrón. Polémica. Polémica. Como que yo no quería. En plan, eso no sucedió ahora. En el bus, ponme de todo. Vale, voy a por más cosas para hacer más cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, nada. Lo bueno de los ataques realmente te están atacando todo el rato, pero no hay ni que ir a mirar. O sea, no, la pela un poco. Bueno, a mí me agobia un poco. ¿Sí? Nada, no sufra. A ver, estoy yendo a por baterías y cosas de estas. Ay, madre mía. Vale. Bueno, 30 torretas más. Lo que pasa es que, claro, el sistema eléctrico no va a aguantar eso. Pero bueno. Sí, sí que lo aguanta. Sí que lo aguanta. Porque como estoy poniendo los nuevos motores, ahora tenemos cuatro veces más energía que antes. Ten en cuenta que una torreta eléctrica consume, creo que era tres y pico. No, a ver dónde está. Y pico. 2,3. Y ahora las nuevas turbinas, cada una tiene 5,8. O sea, que está que te cagas. Está que te cagas. Vale. Esto fuera y eso fuera. Vale, aquí voy a poner bien de torretas porque están recibiendo bastantes ataques. Entonces, uf, y no mola. ¿Y esto? Esto, Rapela, no parece propio de ti. ¿Lo he hecho yo? ¿Estás seguro completamente? No, no, no. Por eso digo que no parece propio de ti. Vale, vale, vale. Pero porque está bien o que está mal. Está perfecto, es increíble. No, está fatal. Está horrible. Por eso digo que no. Yo al final como que juego sin cuidado o algo. O sin ganas. No, porque que sepáis que me costó trabajo traer a Rapela a Factorio y ahora es el que dice vamos a grabar, psycho. O sea, que ya está enganchado, ya está enganchado, ya está enganchado. A mí me gusta Factorio, me encanta. Lo que pasa es que como a veces, ¿sabes? Pues, es verdad. Yo creo que no te he entendido nada, pero bien. Que a veces las cosas se lían, tío. La vida es compleja. La vida, ¿no? The life. Esas cosas. Voy a echarle el carbón a esto manualmente para que me sobra un huevo. Bueno, cosa de este. Vale, inventario limpio. Me tengo que preocupar ese sonido que se escucha de vez en cuando, ¿no? No. Yo sigo escuchándolo con mucho tiempo y no me he preocupado en ningún momento. Ya, ya, ya te veo que tú estás. No me sufras por eso, tío. Ahora hay que traer a mí el ladrillo. Pero, tío, no me jodas. Si te estoy metiendo piedra cruda, ¿por qué no has metido en esta receta? ¿Por qué cojones no hay ladrillos? Es que estamos gilipollas. ¿Quién ha hecho también la receta, tío? No sé de qué me está hablando. Señor. ¿Y chips rojos? Esa receta de la que usted me habla. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Escrita, hombre. Ay, que al final te imaginas que esto es mentira, tío. ¿En qué sentido? Que ella no existe, ¿no? Que es un galico. Es un muñeco. Es como… Un muñeco ventriloco. Sería buenísimo. No, a ver, no me quiero yo meter con la muchacha por ser muchacha, ¿eh? A ver, esto así. Es un ventriloco. Un ventícolo. Ella, ella. No, no. Y gobierna Donald Trump, o sea, controla a Donald Trump. ¿Te imaginas? Sería quizás lo más bonito que ha pasado, yo creo, muchísimo tiempo en la humanidad en general. ¿Qué pasa? Greta Zumberg controlando a Donald Trump. Y yo llorando del gusto. Porque dice, sí, por fin la humanidad tiene una razón de ser. Cuando vengan los extraterrestres, le explicaremos eso. Y dirá, pues, pero es que eso es maravilloso. No me acuerdo quién era, tío. Qué científico decía que si algún día vinieran los extraterrestres, con lo que realmente fliparían. O sea, extraterrestres, que yo no creo en esas, ¿saben lo que te digo? Pero bueno, imagínate que hubiese ido a una civilización súper tal y viene a la Tierra y dice, pero al mal de canta, ¿no? ¿Habéis probado las misiles nucleares en vuestro propio planeta? Ya. Es que tenía retraso. Eso lo decía en un relato corto de Lovecraft, que era buenísimo. Que, bueno, que iba de eso, ¿no? De una nave extraterrestre en la que se veía a una persona dirigiendo un centro de mando y llamaba a su superior y dice, señor, ya tenemos otra civilización avanzada que ha llegado a la tecnología nuclear. Y dice, uy, maravilloso. ¿Y en qué planeta dicen que hacen las pruebas? Y dice, en el suyo propio. Y dice, bórrelos. Ya ves. Es que es eso, tío. Es como... Esta gente no ha llegado a nada, bórrelos, por favor. Me lo imagino en plan, así como un toque paternalista, pero hijo mío, tío. O sea, de verdad. Es como diciendo, ¿cómo se te ocurre avisarme para esta tontería? ¿Sabes? O sea, ¿cómo que una civilización inteligente se está probando a tener un claro en su planeta, tío? Claro. Pensando nosotros en ese plan, dices, pero esto no se lo entera de nada, tío. O sea, si tenéis la capacidad de lanzar un misil, ¿no podéis lanzarlo a la Luna, por ejemplo? Y yo te digo, la Luna, tío. O hacer la explosión que pete en el espacio, tío. A ver si funciona. Sí, pero es que, claro, como quieren probarlo en circunstancias tal... De combate, porque la cosa es que quieren probarlo en circunstancias de combate. Tampoco había tecnología en su día para mandarlo tan lejos, ¿eh? También te imaginas que falla y cae en Washington, tío. Pues, coño, pues no se prueba. Es que estamos, ¿ves? Es que estamos gilipollas. Pues no se prueba. La guerra, la guerra, tío. Por cierto, hay que romper la cantidad por ahí, ¿verdad? Me has dicho, ¿a dónde estaban los... Tal. Yo estoy liando aquí, une. Y mejor que no lo veas. Vale, yo estoy haciendo parches, estoy haciendo explosivos. Voy a hacer más torretas. O sea, este capítulo me he paseado bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé para mal. Paseate para que no veas lo que estoy haciendo. Mira. Ataque, nada importante. ¿Seguro? Porque escucho mucho alarmita, ¿eh? Ah, vale. ¿Me están atacando a dónde? ¿Abajo? No, vale, aquí. Yo no hago mucho caso de esas cosas ya. Vale. Está todo más o menos limpio aquí. Incluso cabría una zona de... Necesito piedra, tío. Es que no... ¿Cuánta piedra? ¿Te falta piedra? No piedra, sino ladrillo, perdón. ¿Ladrillo tenemos en algún punto del mundo? Te llevo yo ladrillo ahí, todo lo que tú quieras. Aquí. A ver, yo creo que lo más fácil va a ser construirlo en nuestro propio ladrillo, ¿eh? O sea, aquí, como estoy metiendo piedra, hacer aquí unas fábricas o algo y sacar ladrillo, tío. Toma por culo. Y hay que meter ladrillo aquí en el lado, ¿sabes? A tu lado, a tu izquierda. Pues... Mira. Greta Zumbe. A la izquierda. O sea, justamente en esta línea tiene que entrar el ladrillo. Como España. Maravilloso. Pues ya estaría hecho. Mira. Uno, dos y tres. Bueno. Claro, claro. O sea, es que yo entiendo que este mapa, no entiendo por qué te pide el ladrillo ahí directamente, cuando lo lógico hubiera sido hacer lo que tú estás haciendo. Bueno, no hace falta hacer tres. O sea, ¿cuántas fabrican por minuto? A ver, espérate. El ladrillo se fabrica. Ladrillo. ¿Dónde cojones está el ladrillo, tío? Las recetas más básicas son las que nunca encuentro, tío. 3,2. Esta es la primera opción abajo del todo a la izquierda. La esquina inferior izquierda. 3,2 segundos en un horno. Ah, que se fabrica en un horno. Bueno, vale, pues cambia las fábricas por hornos. Ah, pero hay que tener carbón. ¿O combustible sólido? No, el horno eléctrico, eléctrico, eléctrico. Ah, que ya podemos, ¿no? Sí, hombre, sí. Te lo prometo. Vale, quito esto, esto y esto. De hecho, es para hacer hornos eléctricos. Mira ahí arriba. Ah, bueno, claro. Es cierto. Si lo metes a mano, te hace un horno eléctrico esto, ¿eh? Vale. Si le metes ladrillo a mano, te hace un horno eléctrico. ¿Qué necesitas? ¿Dos por ahí? Hornos eléctricos. Yo pondría dos. Vale. Porque esto va a consumir… Esto va a consumir… A las cinco segundos va a consumir diez ladrillos. Hostia, tú. ¿Diez ladrillos? Ya. Te lo hago un poco más lejos y te lo traigo aparte. Hazmelo aquí, tío. Mira, mira. Hazmelo aquí. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Ahí, dame tres, cuatro hornos y ya está. A ver… Me metemos ahí unos módulos. ¿Módulos? Por aquí va a salir la ciencia. Módulos. Lo de siempre. ¿Cómo? A ver, es que los módulos es eso. Pan para hoy y hambre para mañana. Uy, esta es mitad de dónde va el otro horno, sello. Espérate, vale. Espérate. Ok. Pongo uno de estos. Vale. Mánicas. Voy a poner esto aquí, ¿vale? Que si no, no puedo sacar la ciencia. Vale. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Cosa de Factorio, tío. Lo que pasa en Factorio… En Factorio queda. Vale, la pílta… Ahora sí que se nos está yendo de las manos el capítulo. ¿Sí? ¿En cuánto estamos? 37. Uy, 37 minutazos. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Terminamos todo en el siguiente. Estaría bueno. Ay, Dios. Qué malico estoy. Bueno, people. Ay, qué cachondeo. Bueno, el siguiente, que se me ha entrado muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.